Muchísimas gracias a la Casa América. Le doy la enhorabuena por la organización de este evento. También a Juan Gabriel por su exposición. Creo que ha sido bastante clara. Como os he indicado, mis funciones dentro del Ministerio de Economía y Competitividad son las relaciones económicas y comerciales con América. En este caso, tratamos la situación de Colombia. Y básicamente la función del Ministerio en este ámbito es tratar de dar información sobre los mercados en los que hay posibilidades de negocio, como es el caso de Colombia hoy. Y esa función la desarrolla principalmente el ICEX. Y, por otro lado, el Ministerio también desarrolla una línea de apoyo institucional a las empresas que están desarrollando negocios en países terceros cuando tienen algún tipo de contencioso problema con las Administraciones terceras. Y ahí también me tienen a su disposición si es que en algún momento ponen en marcha algún negocio en el continente americano. Y es esta la cuestión. Básicamente, el objetivo de la sesión de hoy es el primero. Es un poco dar a conocer, desde el punto de vista del Ministerio de Economía y Competitividad, qué opinamos de Colombia. Y ahí la idea es transmitirle la imagen lo más franca posible sobre su situación, que calificaría de bastante positiva. Lógicamente, como se ha indicado, Colombia es un país que tiene sus especificidades y quizá habría que concretarlas en dos. Y no está incluida la presentación. Esto es algo que comento al margen de esta presentación. La primera de ellas es lo que se ha dicho de Colombia, país de regiones. Hay varios países, también le pasa a Perú y le pasa a otros países latinoamericanos, que, a diferencia de España, son países muy grandes, que tienen poblaciones bastante dispersas y, además, costumbres muy, muy diferentes. Cosa que quizá en España no es tanto el caso. Eso es muy importante lo que se ha mencionado, puesto que hace que el montar un negocio en una determinada región sea relevante el que sea, digamos, montada de una forma o de otra y cuál sea el objetivo de esa empresa. Y el segundo elemento es la comparación con otros países. Es cierto que Colombia tiene todavía un camino largo por recorrer, no largo, un camino por recorrer, no diría el calificativo de largo, puesto que ha recorrido ya un largo camino en su desarrollo. Yo realmente no calificaría a Colombia en un país en desarrollo. Has dicho que es un país de renta media alta y yo creo que así lo es. Si bien hay, lógicamente, elementos, quizá uno de ellos, el más indicativo, es la dispersión de la renta, como hay todavía renta que está concentrada en pocas manos y como eso tiene que distribuirse. Ahí hay cosas que hacer, como, por ejemplo, modificar o avanzar en la mejora del sistema impositivo para que esa riqueza llegue a todos los colombianos. Pues esos dos elementos son importantes cuando uno quiere hacer negocios en un determinado país. Saber dónde está en términos del mercado, es decir, de cómo es de diverso y, en segundo lugar, cómo es la población de ese mercado, que en este caso sí que es verdad que es diferente a la población europea. Dicho esto, el objetivo de la sesión es resaltar un poco la importancia que tiene Colombia en el sector exterior español, tanto desde el punto de vista económico como institucional. En segundo lugar, ver muy brevemente las relaciones bilaterales, puesto que ya se han comentado algunas cuestiones en las ponencias anteriores, estoy seguro. Resaltar algunos sectores de interés y, por último, hacer unas breves referencias a instrumentos oficiales para la internacionalización de las empresas. Algunos de ellos ya los conocerán, otros quizá no. Y, bueno, estoy a su disposición para cualquier consulta. Por lo que se refiere a la relación o a la importancia que tiene Colombia para España, en este gráfico lo que hemos querido resaltar es que se encuentra dentro de unos países más relevantes de América en lo que se refiere a inversión directa. Aglutina más o menos 6.000 millones de euros de inversión. Estos son los datos del año 2010, que son los últimos disponibles de stock de inversión, no de flujo, sino aquello que se ha venido acumulando a lo largo de los años. Y, digamos, si bien se encuentra lejano de otros países como México o Chile, eso también, la otra cara de la moneda es que existen oportunidades de negocio interesantes y todavía hay recorrido en este país. Otro segundo elemento interesante es el tema de las exportaciones y cómo hay un margen de maniobra claro. Así como en el caso de las inversiones son decisiones mucho más complejas, que además llevan aparejada un análisis más sesudo, en el caso de las exportaciones vemos que Colombia se encuentra todavía por detrás de otros países latinoamericanos, como puede ser Argentina, como puede ser Chile, incluso Cuba. Es decir, exportamos menos a Colombia a las empresas españolas y veremos luego qué exportamos. Y ahí, sin duda, hay un margen de maniobra claro de posibilidad de negocio, digamos en términos de exportación de maquinaria, equipos, materiales, ese tipo de cuestiones. Que veremos en alguna diapositiva posterior. Este aspecto es interesante, yo creo. Y por lo que se refiere a la importancia de Colombia, un poco resumiendo las principales líneas, España es el tercer inversor en Colombia, con una cuota de mercado de más o menos el 10% de la inversión total en ese país. Si bien se encuentra muy detrás, por ejemplo, de países como Estados Unidos, que representan más o menos el 23% del total, pero muy cercano al segundo país inversor, que es Panamá, que está en torno al 12% del total de inversión directa en Colombia. Y por lo que se refiere a cliente o proveedor, España importa desde Colombia un volumen considerable y es el séptimo cliente del mundo de Colombia y, además, es el segundo en la Unión Europea, por detrás de Alemania. Y España es el decimosexto proveedor y, como he dicho en la anterior diapositiva, todavía nos quedan en margen de maniobra bastante amplio ahí para tratar de un poco mejorar y tratar de vender nuestros productos a estas empresas colombianas que necesitan tecnificación, que necesitan mejora de procesos productivos. Ya no solamente estoy hablando de exportación de bienes, sino también mejora de sus procesos productivos en términos de tecnología de información y comunicación incorporadas a los procesos. Por lo que se refiere a la relevancia económica e institucional, hay más de 170 empresas establecidas en Colombia, españolas. Ese es el registro que tiene la Oficina Económica y Comercial de España en Bogotá. Y un aspecto importante que quisiera resaltar, y hay una diapositiva después que lo muestra más claramente, es el impulso que España ha dado para que desde la Unión Europea se preste atención a la necesidad o deseabilidad de que se firmara un acuerdo multipartes con Perú y con Colombia. Como probablemente saben, ese acuerdo inicialmente era un acuerdo para los países andinos, era un acuerdo para Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú e incluso Venezuela en una primera etapa. Lamentablemente no podía culminarse con esa estructura, puesto que había países que tenían otra forma de ver los acuerdos de libre cambio. España puso mucho interés en la deseabilidad de que los acuerdos con Colombia y con Perú se firmaran. Y ha habido una gran, una intensa agenda por parte de mi ministerio y del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en tratar de resaltar la importancia de estos dos países para la Unión Europea y también para la estabilidad y el crecimiento futuro de la región iberoamericana, puesto que son polos de crecimiento muy importantes junto con Brasil, con México, con Chile, que pueden anclar el crecimiento futuro de esta región. Entonces, ese es un aspecto que creo que refleja también la importancia que Colombia tiene desde el punto de vista institucional para la Administración española. No, tampoco voy a hablar mucho más, digamos, de esta relevancia, puesto que creo que es patente, pero las empresas también han, digamos, demostrado su compromiso con el país. Eso demuestra que Colombia es un país que interesa a España no solo por los temas culturales, sino también por, digamos, un proyecto de crecimiento futuro, me da la sensación. Otros elementos que reflejan la relevancia del país desde el punto de vista institucional es el elevado número de viajes y visitas que se producen. Hace relativamente poco hemos tenido aquí ministros de Transporte, ministros de Economía, tenemos varios altos cargos de la Administración colombiana que visitan España y también hemos tenido alguna visita de nuestros altos cargos allí. Y recientemente también se ha producido una visita, por ejemplo, del presidente del Gobierno, el año pasado estuvo en… perdón, el año pasado no, este año, estuvo en el mes de junio, si no recuerdo mal, en Colombia y inauguró un foro de inversiones del ICEX, lo cual también refleja un poco el compromiso que, si no recuerdo mal, de hecho fue el primer país que visitó en Latinoamérica. O sea que un poco el reflejo de la relevancia que tiene o de la importancia que tiene Colombia para nuestro país. Por lo que se refiere a las relaciones bilaterales, aquí como hay bastantes gráficos y no lo van a ver muy bien los de atrás y probablemente ya se haya comentado, voy a pasar un poco rápido, le pido disculpas y si quieren más información, por supuesto se la podemos enviar o si están interesados en un sector concreto, se la podemos hacer llegar. Pero bueno, por lo que se refiere a la inversión, este cuadro lo que trata de mostrar es que, a pesar de la situación complicada que vivimos en España, sigue existiendo un interés de las empresas españolas por invertir en Colombia, quitando el año 2009, esto son inversiones netas y, por tanto, se da el efecto que mencionaba Juan Gabriel, quizá el año 2009, no solamente de esa inversión, sino que también hay, no es que haya caído abruptamente la inversión, sino que también hay una cierta repatriación de dividendos de la zona colombiana en este caso, entonces afecta esa estadística. Pero como se ve a lo largo de los años y, digamos, en 2010, 2011 y lo que llevamos de 2012 o lo que hay registrado en 2012, de enero a marzo, la inversión ha sido creciente en Colombia. Por lo que se refiere a la balanza comercial bilateral, esta es deficitaria para España, por eso aparece en rojo y, digamos, los principales productos que exportamos a Colombia son semimanufacturas y, por otro lado, bienes de equipo, que, por otro lado, también es, digamos, el perfil de nuestro sector exportador. Nuestro sector exportador está muy concentrado en esos otros sectores junto con automóviles. En el caso de Colombia, y esto lo mencionaré un poco luego, sus exportaciones en un 97% proceden de minerales y petróleo, lo cual implica que hay una considerable dependencia de este país de la exportación de ese tipo de productos, que, lógicamente, está trabajando en ello y tratando de diversificar, pero eso se refleja en esta estadística. Vemos cómo la exportación colombiana da un salto, pero un porcentaje muy considerable de esa exportación lo explica la exportación de petróleo hacia España, por ejemplo, por decir un dato. Por lo que se refiere a los bienes de equipo, aquí he distinguido qué tipo de maquinaria exportamos. Lo que se suele exportar es maquinaria industrial que sirve para todas las industrias. No hay un componente específico, como pasa en otros países, quizá en algún país de África, que va más dirigido, por decirlo así, a la mejor agricultura. Aquí, en el caso de Colombia, yo creo que hay dos elementos que sacar de este gráfico. El primero de ellos es el crecimiento de la exportación de bienes de equipo, en este caso. Como vemos, las barras van creciendo a lo largo de los años y eso creo que es positivo. Todavía se puede hacer más. Y, en segundo lugar, la posibilidad de tecnificar a las empresas colombianas con la tecnología española. El otro sector, que es el sector de semimanufacturas, aglutina sobre todo productos farmacéuticos y productos químicos. En el segundo caso, el producto químico, mucha vinculación existe con lo que son fertilizantes y elementos utilizados en el agro, como ha mencionado Juan Gabriel. Es un polo interesante para Colombia y ahí hay algunas empresas españolas que están utilizando ese nicho. De todas maneras, estas exportaciones españolas representan el 30% del total de las exportaciones españolas. O sea, son menores a las exportaciones de bienes de equipo, como he dicho antes. Por hacer un orden de magnitud, el total de exportaciones en el año 2011 sumaron en torno a 170 millones de euros de exportación de semimanufacturas, por poner un indicador. Y, por último, también es interesante, yo creo, ver qué hace Colombia. Es decir, qué productos importan a Colombia para saber de qué forma podemos incorporarnos a esa importación. En este caso, he señalado en rojo aquellos que son más relevantes. Lógicamente, los reactores nucleares son importantes, pero creo que no interesa mucho a la sala que tenemos hoy aquí. Igual sí, igual hay alguna PyME que está especializada en determinada tecnología vinculada a reactores nucleares o a medición de calderas o algo así, ¿no? Pero creo que los sectores que quizás son más interesantes, que son más potentes en el caso de Colombia, en primer lugar, son los equipos eléctricos y electrónicos, en los que creo que España tiene bastante competitividad. Por otro lado, como he dicho antes, todo lo que son productos químicos, orgánicos y también productos farmacéuticos, como he mencionado antes. Aquí se refleja un poco la tendencia de la importación de estos productos por parte de Colombia y de las posibilidades que existen para las empresas españolas, para las exportaciones españolas. Por lo que se refiere a sectores de interés, a mí me gusta siempre hacer como una especie de… Esto queda un poco antiguo, porque el análisis DAFO como que pasó casi a la historia, ¿no? Pero yo soy un poco un clásico y me gusta mantenerme en estos entornos quizás porque me encuentro más seguro, ¿no? También es a veces comprometido y arriesgado generalizar y por eso pido disculpas si alguna de las cosas que yo mencione como debilidades o amenazas, pues puedan a lo mejor, digamos, no gustar mucho a Juan Gabriel. Creo que no soy políticamente incorrecto, pero bueno, en todo caso las iré mencionando y si hay alguna fuente de discrepancia podemos discutirla. Por lo que se refiere a debilidades, quizás lo mejor es empezar por lo negativo para acabar por lo positivo, ¿no? Creo que en las circunstancias que estamos es bueno hacerlo así, me parece, si no acabaremos todos un poco deprimidos. En el caso de las debilidades yo señalaría en primer lugar algo que además es una oportunidad, como veremos luego, y es el deficiente estado de las infraestructuras. Se ha mencionado el coste que supone desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de seguridad, todo lo que podamos, digamos, considerar es, digamos, una debilidad importante en el caso de Colombia, pero, lo diré luego, una de las ventajas es que están haciendo los deberes, están convocando licitaciones, tienen planes para poder hacer carreteras, desdoblarlas, asfaltarlas, eso es importante. Ya tienen una red de telecomunicaciones muy amplia, eso indica que el país está comprometido. En segundo lugar, y esto lo he puesto en azul por lo que ha pasado recientemente, ¿no? Hay una inseguridad física en determinadas zonas del país. Como ha dicho antes Juan Gabriel, es importante fijarse en qué zona. Habrá zonas que, por ejemplo, el tema del terrorismo sea más complicado que otras, ¿no? Entonces, eso es importante evaluarlo. Lo he puesto en azul porque sabemos que recientemente el presidente Santos ha conseguido que haya un, digamos, un acuerdo con las FARC y que están negociando para tratar de negociar con la violencia armada, pues, sin duda, eso tiene que pasar azul, ¿no? Pero, por el momento, yo lo he dejado ahí como una debilidad, pero que, digamos, es algo que también se puede pasar después a amenaza y después desaparecer, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento que siempre se ponía en Colombia y cada vez se va eliminando más, ¿no? El eslogan este de el riesgo es que quieras volver, espero que se cumpla en breve, ¿no? O el riesgo es que te quieras quedar, ¿no? Creo que es el eslogan de la campaña turística. Y después también el excesivo peso de la industria extractiva, ¿no? Yo creo que esa es una debilidad que quizá habría que corregir en el futuro. Pero, digamos, tampoco es un aspecto que sea especialmente preocupante, puesto que, como se ha señalado, el país ha ido cometiendo una serie de medidas de política económica que le permiten tener suficiente colchón y suficiente margen para poder capear situaciones complicadas. Y, además, ahora mismo está trayendo bastante inversión, lo cual puede ser un buen indicador para el crecimiento económico futuro. Por lo que se refiere a las amenazas, y aquí me refiero a amenazas para nuestras empresas, lógicamente, no para el país, la primera es la fortaleza de las empresas locales. Y eso es una amenaza y, al mismo tiempo, también es una oportunidad, como diríamos luego, ¿no? El tema de la… o más bien como una fortaleza, más que una oportunidad. Hay empresas locales que son realmente muy potentes, ¿no? En infraestructura, en temas de consultoría, en temas de servicios. Si bien las empresas españolas son muy fuertes ahí, hay empresas colombianas que lo están haciendo muy bien y que llevan mucho tiempo ya trabajando y que, además, conocen el sector, ¿no? Un segundo elemento que quizá es una amenaza y que se ha mencionado, según me han dicho en alguna de las sesiones anteriores, es cierta saturación del mercado en lo que se refiere a empresas españolas, ¿no? Hay un cierto, digamos, mensaje de que, claro, las empresas españolas estamos saliendo en tropel a los países que podemos. Sin duda, Latinoamérica es nuestro destino más directo y, además, estamos con el salvavidas al cuello para ver cómo podemos salir adelante. Esto puede ser cierto en algunos casos, en otros no. Hay que saber un poco vender y, sobre todo, gestionar la venta de la mejor manera posible. Pero sí es verdad, y esto hay que ponerlo como amenaza, hay una cierta saturación en el mercado, puesto que hay varias empresas, no solo españolas, también hay otras nacionalidades que están tratando de hacer negocios ahí. Y el mercado, si bien tiene la misma población que España y el doble de dimensión física, pues el mercado es el que es a nivel de poder adquisitivo de las familias, a nivel de procesos de licitación. Todavía hay procesos, pero faltan muchos más que convocar. Entonces, el nivel del mercado es el que es y hay una cierta saturación, yo diría. Y hay unas, en algunos casos, yo aquí lo señalo y esto sí es un poco más sensible, nosotros encontramos ciertas dificultades en las licitaciones, y esto lo estamos, digamos, trabajando con la Embajada de Colombia en España, con el Ministerio de Transportes allí y de Obras Públicas en Colombia. Encontramos que hay ciertas restricciones que, en algunos casos, no tienen mucha justificación, ¿no? Algunos ratios financieros que se piden para empresas españolas, el no considerar la experiencia cuando se trata de empresas que están fusionadas, el exigir que hay un cierto componente de mano de obra local en las empresas que se presentan a los concursos, este tipo de cosas no ayudan a que las empresas se presenten a los concursos, sin duda. También yo entiendo la parte colombiana. La parte colombiana, el funcionario público colombiano tiene que garantizar que el contrato que va a licitar va a ser ejecutado por una empresa solvente, técnica y económicamente. Y si escucho en las noticias que las empresas españolas están quebrando, pues, lógicamente, tendrá que poner sus medidas, ¿no? Pero, bueno, también creo que generalizar a veces es arriesgado y a veces es comprometedor, y eso es algo que nosotros, como ministerio, estamos tratando de trabajar con ellos para, en la medida de lo posible, que haya las menores restricciones posibles, siempre cumpliendo con unos estándares de solvencia técnica y económica, ¿no? Bueno, abandonamos el mundo un poco más rojo y complicado y nos vamos al mundo más rosa, aunque en este caso es azul y negro. Por lo que se refiere a las fortalezas, sin duda es un país que, a nuestro juicio, es estable política y legalmente. Ya se ha señalado, y Juan Gabriel lo ha dicho, todo el marco de la inversión extranjera, los principios regidores, y eso yo no me voy a extender más, creo que, a nivel de político, yo no creo que haya una inseguridad política en el país, en el tema de la seguridad física está muy polarizado, como pasa también en Perú, pero no es un tema que yo señalaría como que es un país inestable políticamente, ¿no? Si hay otros de la región que sí lo son, pero este no es el caso. Los fundamentos macroeconómicos ya se ha demostrado más que de sobra que es un país sólido, ¿no? Tanto desde el punto de vista bancario como desde el punto de vista, digamos, económico. Su única debilidad, por decirlo así, es el tema de la dependencia, pero bueno, es algo que poco a poco se está reconduciendo y yo creo que cuenta con unas buenas perspectivas, como señaló, ¿no? Cualquier institución financiera internacional, cualquier agencia de calificación crediticia, cualquier banco de inversión al que le preguntes sobre Colombia, te va a dar una opinión positiva, ¿no? Y eso indica que tiene buenas perspectivas. El marco legal para la inversión es muy atractivo, como se ha señalado, el tema de las zonas francas, las ventajas que hay para poner en marcha negocios, la rapidez con la que se puede hacer negocios en Colombia a efectos de creación de empresas, no es muy costoso, como pasa en los países africanos o del Oriente Medio. En Brasil, por ejemplo, también es muy costoso constituir una empresa, no es el caso de Colombia. Y la ubicación, como se ha señalado también, es importante, es una fortaleza, puesto que tiene dos océanos, está bien colocado cerca de Norteamérica, tiene acuerdos de libre cambio, eso yo lo, digamos, indicaría como fortalezas, ¿no? Y por lo que se refiere a oportunidades, ya cerrando el círculo, sin duda, el tema de las infraestructuras, y aquí no quisiera solamente cerrarme a las constructoras, sino todo lo que es ingeniería, vinculada a temas de expedientes técnicos, análisis de viabilidad, supervisión de obras, gestión de proyectos, todo ese mare magnum de aspectos relacionados a la consultoría, ingeniería, son proyectos o son sectores, subsectores que pueden ser de interés. Un segundo elemento, que es una oportunidad importante, es el crecimiento progresivo del poder adquisitivo de las familias, que eso, sin duda, abre oportunidades de venta de productos, quizá alimenticios, y también de bienes de consumo duradero, pues desde, digamos, máquinas de equipo doméstico, ¿no? Y, por último, que quizá es el más importante y el que quizá puede interesar a algunas de las pymes aquí representadas, es la necesidad de tecnificación que tienen las empresas para poder competir en un entorno abierto, libre, y, digamos, en el que existen muchas empresas de varias nacionalidades, entre ellas las locales. La tecnificación de las empresas es necesaria, es deseable, los mandos de las empresas familiares ya no son probablemente las primeras generaciones que eran personas colombianas que vivían ahí y que quizá tenían usos de, digamos, conocimientos de mercado local, sino que muchos son hijos de esos empresarios que han ido a formarse a universidades americanas, a universidades europeas y tienen otra forma de ver los negocios. Y tienen también el concepto de que lo más barato no es siempre lo mejor, sino que a veces también hay que tener en cuenta la tecnología y la necesidad de incorporar nueva tecnología a las empresas, es algo que puede ser interesante para las empresas españolas. Y ahí no solo por el lado de la máquina, sino también por los servicios, como he dicho antes, las mejoras de los procesos productivos, la mejora de la eficiencia en la gestión de las empresas. Creo que ahí hay un campo interesante, que sin duda es complejo, pero bueno, hay nadie mejor que las empresas especializadas en esos sectores para poder investigarlo. Por lo que se refiere a los sectores de interés, había incluido aquí una presentación, yo no sé si esta presentación la vais a colgar en la web. Sí, bueno, pues digo por no leerlo. Aquí se contiene un poco cuál ha sido la evolución del acuerdo multipartes. La noticia aquí es que probablemente va a entrar en vigor en enero del año que viene. Ya es, digamos, la ratificación del Parlamento Europeo, que es lo último que falta desde nuestro lado, se va a producir a lo largo de este mes. Y el Parlamento colombiano también tiene que ratificar lo que se producirá antes del final de año. En el momento en que tengamos la ratificación parlamentaria, ya es simplemente un trámite interno de cerrar una serie de elementos administrativos para que a principios de enero del año que viene tengamos este acuerdo en vigor. Este acuerdo es importante, a mi juicio, puesto que, en primer lugar, como paraguas, establece una seguridad para las empresas que quieran hacer negocios y una estabilidad para las empresas colombianas que quieran hacer negocios con España, cosa que antes se basaba en el sistema de preferencias generalizadas, que era algo que tenían que aprobar a la Unión Europea de manera bilateral. Ahora ya es algo que se abre a largo plazo. Y hay sectores muy interesantes, desde productos alimenticios, vinos, aceites… No quiero descender al detalle. Si tienen alguna consulta sobre algún sector en particular, estamos a su disposición para brindarles la información específica sobre cuál es el proceso de desarme anancelario que hay para determinados sectores. Maquinaria, prácticamente, está liberalizado en Colombia. Hay algunas restricciones, pero que se irán eliminando a lo largo del tiempo. Y, bueno, para temas más concretos, quizás, si hay cualquier cuestión, pues quizás lo más sencillo es que me escriban un correo electrónico y trataré de ayudarles. Y esto resume un poco lo que he venido contando durante toda la presentación. ¿Qué sectores quizás recogen más oportunidades de negocio? En comercio, equipos para la minería, productos químicos y farmacéuticos, servicios de ingeniería, productos agroalimentarios, franquicias que están creciendo notablemente por el poder adquisitivo de las familias y, por lo que se refiere a inversión, pues concesión de infraestructuras, construcción residencial, como se ha mencionado, en un esquema bastante interesante de viviendas sociales y también tecnología de información y comunicación y agroindustria. Ese sería un poco el resumen de los sectores que a lo mejor podrían ser de interés para las empresas españolas. En los últimos minutos que me quedan quisiera hacer una referencia a qué instrumentos existen en la Administración para las empresas españolas. Algunos se ajustan más al perfil de empresa pequeña y mediana, otros quizás son para empresas más grandes. Pero bueno, yo los he incluido todos por si acaso hay alguna que es más grande que mediana o más pequeña que mediana o viceversa. Son dos o tres diapositivas, o sea que no tardaré mucho. Básicamente son estos cinco instrumentos. El Fondo para la Internacionalización de la Empresa, que depende del Ministerio de Economía y Competitividad. El ICEX, como entidad que promueve la internacionalización. El Instituto de Crédito Oficial, que está muy cerca de aquí. CESTE, la Compañía Española de Seguridad y Crédito de la Exportación. Y una empresa que es público-privada que se llama COFIDES, que es la Compañía Española para la Financiación de Desarrollo. Por lo que se refiere al FIEM, el FIEM lo que trata de hacer es financiar proyectos de inversión, generalmente de concesiones. Cuando una empresa obtiene una concesión para poner en marcha un proyecto de inversión en un país, con el sector público, esos son los proyectos que más encajan dentro de este fondo. Y adicionalmente, también hay la posibilidad de financiar la realización de estudios de ingeniería, de detalle, fundamentalmente, por parte de las administraciones públicas terceras. Es decir, si en el caso de una ingeniería quiere, digamos, conoce que hay un proyecto que se va a poner en marcha o que quiere ponerse en marcha, pero sabe que Colombia tiene hecho un estudio de habilidad y todavía le falta hacer la ingeniería de detalle para poder lanzar la licitación de una planta de tratamiento de aguas, este instrumento sirve para que Colombia lo solicite, la Administración Pública colombiana, y eso después lo puedan ejecutar empresas españolas. Hay un aspecto importante por lo que se refiere a esta financiación, sobre todo a la primera, a la que financia inversiones, es que el FIEM entra en complemento a la financiación privada. Es decir, o bien instituciones multilaterales o bien banca privada deben financiar parte del proyecto de inversión. En el caso de un parque eólico, por ejemplo, es deseable que, además del FIEM, haya financiación privada, ya sea de un banco o ya sea de una institución financiera internacional. De esta forma, se garantiza que estamos financiando proyectos económicamente rentables y que no estamos expulsando a la banca privada del mercado, que es importante, puesto que si no estaríamos haciendo competencia desleal. Bueno, cualquier duda adicional, aquí tienen la página web sobre este instrumento. El ICEX, como bien conocen, es una institución que da tres servicios fundamentales. Información, a través de la red de oficinas económicas y comerciales y del propio instituto. Formación, a través de redes o de seminarios, como por ejemplo este. Y, en tercer lugar, instrumentos de apoyo comercial, es decir, a empresas que van a vender productos en el exterior o que quieren empezar a hacer una actividad en el exterior. Esto está muy dirigido a pequeñas y medianas empresas. Lamentablemente, los recursos se han ido reduciendo y en la actualidad no existen los recursos que había en el pasado y algunos de los instrumentos que existían se están, digamos, reconsiderando para la etapa que nos ha tocado vivir. Pero, bueno, esperamos que en el futuro volvamos a contar con instrumentos para poder apoyar convenientemente a nuestras pequeñas y medianas empresas. Pero, bueno, en la página web del ICEX tienen todo el conjunto de instrumentos que pueden ayudarles a, desde hacer un estudio de mercado hasta poner en marcha una planta industrial en el exterior. Por otro lado, el ICEX es, digamos, una entidad que da, sobre todo, créditos. Créditos, generalmente, a través de la banca comercial. Recientemente se han abierto algunas líneas de internacionalización, algunas líneas para financiar liquidez. Y también ofrece un instrumento interesante que es el Convenio de Ajusto Recíproco de Intereses, que es un crédito que el ICEX otorga a un banco para que el banco pueda financiarnos a tipo fijo, en vez de a tipo variable, y a un tipo fijo reducido, lo cual hace que las empresas, sobre todo aquellas que tienen que poner en marcha proyectos de inversión, puedan planificar a largo plazo, puesto que van a saber cuáles van a ser los tipos de interés que van a tener que pagar por ese crédito. Termino la presentación con dos referencias breves a estas dos compañías, la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación y Cofides. Entonces, CESCE, básicamente, lo que hace es cubrir a los bancos que dan créditos a empresas españolas ante la posibilidad de que existan incumplimientos de sus contratos en el extranjero. Como ante un riesgo político, una nacionalización, un riesgo comercial, si es que está cubierto por la póliza, pues, si la empresa no puede devolver el préstamo al banco, es CESCE quien se hace cargo de ese préstamo y lo devuelve por la empresa. Lógicamente, eso tiene que pagar su prima, pero es interesante para poner en marcha determinadas operaciones, sobre todo si son de un tamaño intermedio, y podría ser, digamos, también interesante en el caso de que se tengan que entregar fianzas para presentarse a concursos, que a veces resulta complicado conseguir fianzas bancarias. CESCE también tiene una línea de fianzas y garantías que permite cubrir ese hueco. Cuando hay alguna limitación para entregar un aval, una fianza, para poder un aval de fiel cumplimiento, que se llama, del contrato. Y, por último, porque se refiere a Cofides, Cofides es una entidad que tiene aproximadamente mil millones de euros de presupuesto para poder invertir, ayudar a las empresas españolas a invertir. Es una sociedad de capital riesgo que lo que hace es invertir en el capital, una participación minoritaria de la sociedad que se está internacionalizando, y hay múltiples ejemplos, desde empresas que montan fábricas de neumáticos en Brasil hasta empresas que montan parques tecnológicos o parques eólicos en determinadas zonas del mundo, desde tecnología baja a tecnología media y tecnología alta. Cofides es un instrumento que ahora mismo, además, tiene un enfoque muy puesto en la PyME, se han destinado de esos mil millones, no recuerdo la cifra, pero no sé si eran como 200 millones o una cosa así, o no recuerdo exactamente la cifra, pero un enfoque muy específico para la PyME. Y, además, un aspecto importante es que, en el caso de Cofides, antes las operaciones, si no recuerdo mal, eran un mínimo de un millón de euros, ahora se han venido reduciendo y creo que, en la actualidad, están próximas a los 200.000 euros o una cosa así. O sea, que se ha abierto a las pequeñas y medianas empresas para que puedan obtener financiación, no solo a través de inversión en capital, sino que también dan financiación, digamos, para la puesta en marcha de operaciones en el exterior. Aquí he dejado las páginas web de las instituciones por si tienen alguna consulta. Y nada más me queda agradecer su atención, espero haber sido útil en mi intervención y estoy a su disposición para cualquier comentario. Muchísimas gracias.